Gracias Yoli por dejarme sacar mi ropa De nada, joven Es Laia Aló, Gordi Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo? Pero yo... Aló, aló ¿Qué pasó, joven? Laia me terminó Laia me terminó ¿Cómo le va a terminar por teléfono? Eso no se hace Bueno, ella lo hizo Sabía que las cosas andaban mal Pero no pensé que iba a ser tan fría, tan... Segurito estaba molesta por algo que pasó Y se desquitó con usted Ahorita lo llamas, seguro Para pedirle perdón No, Yoli Estaba tranquila Serena Sabía lo que hacía, mi amor Para eso Lo siento, joven Yo también Presentía que las cosas no estaban bien Por lo del Tantares, pero Sabía que separarnos iba a ser una mala idea para la relación Justo cuando iba a ir a Cusco ¿Iba a ir? ¿Y su papá? Los papás de Remo están inaugurando un hotel Me iban a pagar todo Mi papá no se iba a oponer Él está muy distraído con lo de Francesca Allí siente por ella. Quién sabe, de repente si está al frente de ella las cosas vuelven a ser como antes. Quítese su orgullo y vaya a buscarla. Sí, sí, sí. Tienes razón, Yoli. Voy a llamarla ahorita. Gracias. Con permiso. Aló, Gordi. Gordi, no te quiero perder. Estoy en camino. A Cusco. Sí. ¿Cómo? Le planché esos politos para que lleve su viaje. Y su maleta. O su mochila para ponerle los politos. Laia me dijo que no fuera. Que ahora va a viajar con Antares a Andahuayla, así que de ahí no saben a dónde van a ir. ¿Qué? No le interesa ver a mí, Yoli. Se acabó. Es cierto que cuando regresé a Perú no pensé que iba a volver a ver a Lea. Ella fue la relación más seria que tuve en Barcelona, pero lo cerramos todo. Nos despedimos bien, dejamos las cosas claras, lo dejamos al destino. Hasta que ella vino a buscarlo. Sí, me cayó de sorpresa. Ya casi no hablábamos por teléfono. Al parecer ella sí lo tenía bastante presente. Había discutido con sus papás, pensaba que tenía un restaurante y era chef. Sí, pues, como que todo encajó. Sí. Y nos volvimos a enamorar. Y a mí me pegó más fuerte que cuando estaba yo. Lo siento mucho, joven. Yoli, qué suerte de que Javier te quiere y tú a él. Cuida ese amor. Para que no te pase lo que me pasó a mí. Bueno. Yo me voy. ¿A dónde va a ir? Me voy a ir a esa casucha. Mi papá quiere que duerma ahí. Pero joven, ¿esto no está bien? No. Y si crees que es difícil aguantar a mi papá, imagínate ahora. Quédese. No puedo. Puede quedarse en la habitación del señor Peter. Nadie se va a dar cuenta. ¡Madre, madre! ¡Rápido, rápido, rápido! Gracias. ¡Yoli! Justo te estaba buscando para que sirvas el brunch. Ah, sí, señora. Ay, no olvides el tiramisu vegano que trajo Silvio. Sí, sí, no se preocupe. Chao. Este es el recuerdo de Laia. Antes de llevar las cosas a la terraza, voy a llevar la comidita al joven Cristóbal, que seguro se está muriendo de hambre. ¿Dónde está esa muchacha que no lleva lo que le pedí? Ha dejado todo a medias. Joven Cristóbal, le traje algo para que coma. Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte, qué bueno que pude encontrarte. Una vez más te lo pido, el cielo será testigo. ¿Despertó? Eh, le traje comidita. Se la dejó ahí. Gracias, Yuli. Ay, ¿dónde te habías metido, muchacha? Ah, señora Francesca, me fui un ratito al baño, pero ahorita le llevo toda la terraza. Apúrate, apúrate. La última y excelente. ¿Bien? Uy, justo a tiempo. Y así nos estaba dejando sin aliento. Uy, a mí estaban un poco flojitas, les digo. Que hablen por ellas, ¿ah? Porque a mí me encanta sudar. No, yo sí estaba haciendo un papelón. No, no digas eso, mira. Solo tenemos que ponerle un poquito más de ganas y solito vamos a ir mejorando. ¿Qué hay si paramos un ratito y disfrutamos de un pequeño brunch? Ay, pero doña Francesca, si comemos ya no vamos a querer ejercitarnos. No, pero tranquila, mira. Aprovechemos ese momento. Yo les puedo hablar un poco de nutrición, unos cuantos tips para que tengan... Ay, eso me encanta. Claro. Perfecto. Si yo te ayudo un tiramizú vegano que me muero por probar. Yo mismo lo hice. Mira. ¿Tiramizú vegano? Full nutritivo. Nunca había escuchado algo así. Además, se ha hecho una carga de proteína importante. ¿No es cierto? A ver. ¿Pruébalo? ¿Qué te parece, Fran? ¿Fran? ¿Qué confianza son esas? Ay, delicioso. Prueben, chica. Prueben. A ver, a ver, gracias. Qué rico. A ver. ¿Qué te parece, Charito? Qué delicado. A ver. Otra cosa. ¿Y tú, Tere? ¿Tere? ¿Eh? No sé si lleva. Ya no estoy consumiendo lácteos. Ay, por favor. Si yo mismo lo he preparado. Y además, es vegano. Prueba algo así. ¡Deja, mi Teresita! ¿Sí? Oye, ¿tú me estás espiando? ¿Por qué este tipo te da que comer en la boca? Eh, yo solo le estoy dando de probar, nada más. No, no le des explicaciones. Gaspar, vamos a violar este asunto en el parque. Vamos. Bueno, yo creo que también me retiro permiso. Doña Francesca, muy rico todo. Muchas gracias, Silvio. No. Bueno. Tere. Pero Tere. ¡No, Charo! Espérame. ¡No! ¡Vamos a Gaspar! ¡Gaspar, vamos! ¡No!